Yo estoy muy contento con la convocatoria del Distrito de Idartes, de que toda la comunidad se aplique a crear frases en las que exprese profundamente, hermosamente, conmovidamente lo que siente con respecto a las víctimas y al dolor de las vivencias colombianas. Bueno, en primer lugar, que haya muchas frases que expresen la sensibilidad de muchas personas nos va a ayudar a sentirnos parte de una comunidad y eso es muy importante en una sociedad como la nuestra. Esas frases también nos van a revelar muchas miradas distintas, muchas perspectivas distintas de esa tragedia colectiva. Y como yo decía ahora, aquí en esta presentación no se trata de eternizarse en el papel de víctimas. Ser maltratado no es un mérito realmente. Hay que reconocer ese dolor, reconocer esa tragedia, pero también hay que corregirla y hay que cambiar la sociedad. Y por supuesto que para que la sociedad deje de ser violenta hay que hacer un ejercicio muy profundo de reencuentro con la sensibilidad, de conocimiento de los otros, de reconocimiento de los otros. Y yo creo que esta convocatoria contribuye a ese proceso. Bueno, la necesidad profunda de reparación en Colombia de las víctimas encuentra en esta convocatoria una oportunidad de sensibilizar a la comunidad con respecto a la necesidad de esa reparación, de romperlo en el olvido, de reencontrarnos. Yo creo que la causa principal o una de las causas principales de las muchas violencias de Colombia está en la insolidaridad en que cada quien está solo y que nadie se reconoce en los demás, nadie se pone en el lugar del otro. Y yo creo que la medida en que el lenguaje nos ayude a formar ese tejido común, en que esta convocatoria a hacer frases, a hacer versos que expresen la solidaridad con las víctimas, el recuerdo de las víctimas de las violencias colombianas, puede ayudar a que formemos ese tejido común sin el cual no podremos realmente superar nuestras dificultades y nuestras crisis.